Cairo Sin Límites es la sociedad de jóvenes de la Iglesia Comunidad Cristiana para la Familia, cuyo fin se ha fundamentado en buscar una juventud que agrade a Dios. Como parte de ello han formado una comisión de proyección social, donde su objetivo es ayudar a las personas más necesitadas. El lunes pasado, un grupo de estos jóvenes decidieron salir a las calles de Turrialba para llevar a cabo la primera actividad de ayuda social. La actividad de hoy se basa en traer comida a indigentes, a las personas que estén en la calle y al mismo tiempo entregar el evangelio. Además de esta actividad, el grupo planea ayudar al hogar de ancianos, al hogar infantil y a otras personas de Turrialba. Lo que motiva a estos jóvenes a ayudar es mostrar el amor al prójimo y la necesidad de mejorar la sociedad. Que cada quien se disponga en su corazón a ayudar, no solo porque estemos en Navidad, sino que, bueno, en estas épocas, uno que está bien en la casa, uno que bien que mal puede tener su regalo, o cosas así por el estilo, su cena, hay gente que no tiene. Entonces yo insto a estas personas, y nosotros estamos aquí para ayudar también, y les solicitamos que individualmente, grupalmente, que se hagan un grupito pequeño, o que hagan algo y que esas personas vengan y colaboren también. Las donaciones para realizar este tipo de eventos son dados por los mismos miembros de la Sociedad de Jóvenes y otras personas de la Iglesia, pero también se insta a la comunidad en general a colaborar con la causa, ya sea acercándose a la Iglesia para dar su aporte o hacerlo de manera extrema.